Hey, hola amigos, ¿cómo están? Les digo que a David, estoy trabajando hace un tiempo con Canon y pues la idea de esto es contar un poco sobre mi experiencia como fotógrafo pues es difícil resumirlo, el año entrante cumplo 10 años ya trabajando en fotografía y más que contar mi experiencia sobre cómo ha sido mi trabajo como fotógrafo y cómo empezó todo esto lo que quisiera realmente es como compartir con ustedes a todo el que esté interesado en empezar en la fotografía ahora que pues todo el mundo está curioseando con el tema, a la gente que ya está trabajando profesionalmente que lo hagan, de verdad que es un arte impresionante, es un arte que te va a acompañar todo el tiempo que te va a poner a pensar, que te va a desarrollar la creatividad, que te va a poner a analizar fotografías en cualquier situación creo que es una gran compañía que vas a poder llevar durante toda la vida hacerlo sin ningún miedo, sin ningún temor a la crítica, a si va a gustar o no va a gustar la fotografía es absolutamente subjetiva, así que no hay buenas o malas fotos, simplemente hay que probar, hay que hacerlo y pues recomiendo Canon, la verdad ha sido la marca con la que he trabajado hace 10 años he probado con otras marcas, con otras cámaras, pero realmente me siento muy familiar con Canon es una marca amigable, una marca amable, a la que le entiendes todo, tiene un color impresionante y hoy en día hay todo tipo de cámaras, hay todo tipo de rangos de precios, así que pues si van a arrancar Canon me parece una buena opción, hay cámaras muy baratas, muy económicas, hay cámaras también de un alto nivel pero lo importante es arrancar y hacerlo sin miedo, hacerlo de corazón, pues invitarlos de verdad que se atrevan esta vida es muy cortica y por qué no probar, si a uno no le gusta la fotografía, pues por qué no probar no hay necesidad de ser el mejor del mundo, simplemente hay que hacerlo y Canon es una buena recomendación, así que pues nada amigos y amigas de corazón al que esté interesado, métase de cabeza, es un arte que nunca te va a abandonar y que te va a dar muchas satisfacciones eso era, ahí nos vemos amigos, un abrazo